Genios, vamos a ver, yo no recuerdo este nivel de contenido en Black Friday nunca. ¿Qué tal estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No lo recuerdo nunca. Estamos teniendo un Black Friday con un nivel de contenido tipo Toti. O tipo, sí, tipo Toti, que sacan tantos SBCs con un montón de mejoras repetibles y tal, es un poco diferente, pero sacan tanto contenido, me refiero, que no te da tiempo a comértelo todo. Bueno, ayer publicamos por aquí y tuvimos ronda doble, estuvimos en directo a las 3 de la tarde, luego tuvimos un vídeo sobre a las 9 de la noche, era española, pues viendo el contenido que habían sacado a las 7, pero es que a las 9 de la noche sacaron más contenido. Aquí tenemos lo más destacable que sacaron, SBC de Saint-Maximin, y alguien me dirá ahora, ¿no habíamos dicho que para hacer a Mbappé no íbamos a meter recursos en otros sitios? Sí, claro, pero Genio, es que esto no pide nada, 8-3 y 8-4, esto es un auténtico regalo, yo creo que este es uno de los regalos del año, 50.000 monedas de valor de club este Saint-Max, que además hay que decir que es francés, o sea, la pregunta no es, ¿me hago Saint-Maximin o me hago Mbappé? No, la pregunta es, te lo haces a los dos, te haces a los dos. Y luego esto de aquí, que es un player pick de campaña mixta, ¿de acuerdo? Player pick de, roto de knockouts, vanguardistas, centuriones o triple amenaza, 84+, no incluye iconos ni héroes. Si hubiese incluido iconos y héroes, me la jugaba. Aquí, por ejemplo, sí que es verdad que no me la voy a jugar, ¿vale? Porque no hay probabilidad de bombazo de icono héroe, sí que es verdad que te puede tocar una carta muy buena, pero, plantilla de 85, esto ya no me convence tanto, lo he puesto aquí pues simplemente para que lo vierais un poquito, ¿vale? Para comentarlo con vosotros, y la verdad que el tema Mbappé va bien. Es verdad que teníamos mucha ventaja porque teníamos un montón de medias, lo visteis ahí en directo, que teníamos un montón de medias, 90, 89, 88. Si acaso luego, como hoy probablemente también tendremos ronda doble, dentro de unas horas, ya os comentaré un poco cómo está yendo el tema Mbappé, que está yendo extremadamente bien, aunque, como digo, también es porque teníamos muchas medias guardadas, ¿no? Pero la cosa va a buen ritmo. Así que nada, este es el Maximin, ¿cuál es el plan para el vídeo? Lo vamos a completar aquí, vamos a abrir primero unos sobres, tengo varios sobres listos que he estado fabricando, estoy dándole vueltas a ligas y tal, no lo vamos a abrir todo, pero vamos a abrir unos cuantos, abriremos 6, 7, 8 sobres, completamos a Saint Maximin, tampoco que hagan falta grandes medias, pero bueno, por la emoción, ¿no?, de la promo y demás, completamos a Saint Max y nos meteremos a jugar, que hay que recordar, que hay que jugar todos los días partidos también para que nos den recompensas de gameplay, ¿vale? Así que ese es el plan y ya digo, a mí me parece uno de los regalos del año que es Saint Maximin. Vale, la pregunta es, esta carta vale aproximadamente en valor de club 50.000 monedas. Pregunto, ¿cuánto creéis que habría costado Saint Maximin si llega a haber salido en la promo de ayer? Bueno, claro, no vale la pregunta porque entonces sería una carta dinámica, entonces no me vale la pregunta, pero bueno, en cualquier otra promo, ¿cuánto creéis que valdría un Saint Maximin de promo en cualquier momento del año? Si hubiera salido, por ejemplo, un Saint Maximin Trailblazers, ¿creéis que habría costado 50.000 monedas? No, habría costado más, habría costado más. Así que bueno, ganeos, vamos a por ello, por lo demás nada nuevo, me he estado haciendo todos los SBCs que han ido saliendo de estos de Flash, ¿de acuerdo? Ya estamos en viernes por la noche, vosotros lo veis en sábado, así que todos los que he ido haciendo, pues los abriremos y ya está, ¿vale? Bueno, ¿veis que tenemos 800k? La verdad que el stock de club que había hecho no está funcionando especialmente bien, yo creo que por los SBC Flash que están sacando, pero hemos hecho muchas monedas con dos cosas, la primera, con un SBC que salió de un sobre de 50.000, que es este de aquí, pedían 31 de química, hemos vendido bastantes cositas, he vendido todo lo transferible que tenía, era plantilla de 80, hemos hecho bastantes monedas con ese SBC, mínimo 100k, y luego ha habido un momento que las cartas de oro, que más o menos fue la hora que se publicó el segundo vídeo ayer aquí, y hubo un momento en el que las cartas de oro tipo bandage y tal, como dieron una recompensa de 99 partidos de cesión, seguro que a todos han dado este sobre, pues con ese sobre bajó mucho durante media hora, una hora, el precio de bandage, que es una carta que te daban 99 partidos de cesión, entonces aproveché para comprar un par de ellos, y hemos ganado también bastantes monedas ahí, ¿vale? Si lo llego a saber compro más, pero coño, tampoco sabía que el rebote iba a ser tan bueno, ¿no? Así que, nada, aquí algunos sobres de ligas también, bueno, vamos a abrir, y tenemos también algún doble 85 que me he preparado, ¿no? Sí, mira, doble 85, los dos que nos faltaron por hacer en el vídeo de ayer, los tenemos aquí listos, también he hecho algunos, he limpiado bastante el club, ¿vale? Ahora volveremos a repescar cositas, no voy a abrir todo, como digo, venga, vamos a abrir, por ejemplo, los sobres transferibles, vamos a abrir un mega sobre que hay por aquí, abrimos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, que estos dos los he reciclado, por ejemplo, en un doble 81. Vamos, vamos. He ido abriendo de los SBCs de Liga Premium, voy abriendo todos los sobres, menos el Mini de 50.000 y el Mini de 45.000. Abro el sobre de grupo para hacer más restock. Venga, vamos allá, suerte. Así que nada, lo dicho, sacamos unas medias y ahora... y ahora completamos a 6 Max, echamos unos partiditos con 6 Max, ¿no? Que tiene Trilero Plus. Trilero Plus, 6 Maximin. Yo creo que va a ser una carta muy divertida. Hombre, y por ese precio, es que no hay ni que preguntar. Abuelo, ¿merece la pena? No, hombre, claro que merece la pena. ¿Cómo están los sombras? Vale, a 5K, estupendo. Esto... Bueno, esto es todo descarte, ¿eh? Sí. Me acuerdo las equipaciones, que luego a veces las equipaciones valen un poquito más. Vale, abrimos también por aquí... ¿Qué tenemos? Vamos a ver si queréis sobres de medias. Esto también ha sido un SBC Black Friday, lo abrimos. Esto hay que hacerlo todo. Los SBCs Flys hay que hacerlos todos. No te va a tocar nada en principio, pero nunca se sabe. BPM funcionando bien, el gameplay dándote sobres de recompensa, los SBCs de liga funcionando como un tiro... Vamos, es una fantasía. Funciona todo, básicamente. Está funcionando todo. Está funcionando todo. Con BPM es una locura también, ¿eh? BPM, locura. Bueno, eh... Vamos a ver aquí las mejoras estas dobles de 81, que no hemos hecho muchas estos días. A ver qué sale. Ya digo que he limpiado todos los oro únicos ese que tenía en el club. Como ayer hicimos un montón... Ayer abrimos un montón de sobres entre el directo y el segundo vídeo. Abrimos un montón de sobres. Y claro, entonces hicimos restock. Lo mismo que va a pasar aquí. Cuando ahora abra todas estas cartas... Me he quedado con el club vacío, pero cuando ahora abras todas estas cartas, pues automáticamente recuperas, ¿no? Este es porque lo tengo que tirar abajo, pero si no, ya estaría recuperando ahí stock. Venga, vamos a abrir por aquí otro doble 81. Como digo, están mejoras que no hemos hecho demasiadas. Vale, este es Blaovic. Esto al final es una cuestión de suerte, como decimos siempre, pero bueno, empezamos aquí calentando un poquito el tema y a partir de ahí a ver... A ver qué podemos hacer. El mercado ha muerto literalmente en muchos tipos de cartas porque, bueno, ya lo estuvimos comentando, ¿no? Se abren millones de sobres, sobres además que son tochísimos, entonces es que el mercado muere. MCD, español... Este es Coque, ¿no? 84. Bueno, media 84. Que vayamos sacando ahí unas medias también, que estas medias son muy importantes ahora mismo, ¿eh? Estas medias 83, 84... Son medias importantes porque... Esto ves, estas cartas que habían valido 1.2, 1.4, han caído al suelo de nuevo. Gran momento para sniping. Cuando hay tantas rondas de sobres, gran momento para sniping. Que así es como he comprado los dos bandukis. Venga, un W81 más. Suecia, defensa... Esto que en medio 84 puede ser. Creo, ¿eh? Vale, bueno, unos 84. Hemos sacado unos cuantos 84. Así que ahora completaremos a San Max sin gastar nada prácticamente. Ya digo, hombre, ya os lo comenté, el plan que hay con Mbappé es no gastar recursos en SBCs así porque sí. Por ejemplo, el SBC de Frenkie de Jong vamos a ser más prudentes antes de empezar a hacerlo porque son dos semanas y porque tal. Pero este flashback de San Max, que son 24 horas, que es una carta legendaria, evidentemente, en Ultimate Team, y que piden 50.000 monedas de valor de club, dos plantillitas, 8.3, 8.4, que son plantillas muy pequeñas, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Donde, como digo, no me la voy a jugar y no voy a meter recursos es en el SBC este de Bolsa Sorpresa, ¿no? Abrimos también un... Estos son 80 pluses, estas son las tres diarias que hay. Los abrimos, ¿vale? Son solamente una carta. Esto no es una mejora doble, es una mejora simple. Esto ha sido también de reciclaje un poco, ¿eh? Como digo, lo que estoy haciendo del SBC de Ligas Premium, os comento, pues se os sirve, ¿vale? Me guardo los dos sobres pequeñitos. El mini de 45.000, que son estos de aquí, ¿vale? Estos de Ligas. Y este también me lo guardo. Y normalmente el sobre de 45.000 suelo abrirlo. Si me hacen falta cartas porque no tengo mucho stock, lo abro. ¿Vale? Prefiero guardarme el sobre de... Prefiero guardarme el sobre mini de 50.000 y abrir el sobre de grupo, porque entonces con esos seis oro comunes, que tiene como extra el sobre de grupo, hacen muy buen restock del equipo. Y tú te guardas tu mini sobre de 50k, que son seis únicos, pues al final la probabilidad de sacar algo bueno, pues sigue estando ahí, ¿no? Esto es duplicado. Lo siento, lo tiraré abajo. Reciclamos, pero si es una media un poquito más alta, ¿vale? Así que ya está. Aquí para calentar un poco. Y luego digo que traeremos por aquí actualizaciones del tema en BAPE, que ha ido de momento extremadamente bien. Extremadamente bien, como digo, también porque teníamos muy buenas medias. Solamente os digo que he hecho casi a coste cero, me he gastado 30.000 monedas, pero solo por 30.000 monedas me he hecho ya una plantilla de 89. Una de las tres que hay de 89 la hemos hecho ya pagando 30k, que es poco. Luego llevar el registro de lo que voy gastando y os iré comentando, ¿vale? Bueno, vamos a los doble 85 y cuando abramos estos, completamos a San Max. ¡Suerte! A ver si nos toca algo interesante. Holandés, MC... Frenkie de Jong en serio nos va a tocar aquí. Pero está en marcha el SBC. Hombre, lo que pasa es que el SBC es muy interesante por la posibilidad de mejora, claro. Ahí está, ahí está la clave. Ah, importante también, coño, pues si no me llega a tocar... Y también que tiene una estrella más en pierna mala el SBC. Pues si no me llega a tocar tripeer, no me acuerdo. Que metieron también ayer, además de San Max y además del Player Pick Campaña, joder, que metieron una evolución. La verdad es que la evolución tiene algunas opciones que no están mal, pero es esta de aquí, hacerse fuerte. Lo más de esta clave que tiene la Evo es un más 10 en ritmo. Y fíjate en una cosa importante, que creo que es la primera vez en lo que va de juego, que no han puesto límite de media. No hay límite de media. La carta puede tener, mira, por ejemplo, Bernardo Silva tiene 88 de media. Pero sí que es verdad que hay varios límites, como por ejemplo, 70 de ritmo, el tiro tiene que estar entre 60 y 89, máximo 87 de paso, 85 en defensa. Entonces, bueno, de las cartas que aplican, es verdad que Bernardo Silva es muy interesante. Tened en cuenta que esta mejora es gratis, no hay que pagar nada. Entonces yo creo que mucha gente, que lo comentaba con algunos de vosotros, creo que mucha gente lo que va a hacer es comprarse la media 88 de Bernardo Silva, hacerle el upgrade a 90 y meterlo como media en un SBC. Porque tened en cuenta que lo mejor para mí de este SBC es que solo hay que jugar dos partidos. Esto de aquí, que se hace en un partido, en Squad Battles, y esto de aquí. Y ya lo tienes. Entonces, de las opciones interesantes, aparte de Bernardo Silva, está Kanté, en Golo Kanté, el de oro, el de 86. Esa carta será Abueloncho en el mes de marzo. Lo que pasa es que es verdad que Kanté, damos por hecho que en algún momento tendrá un SBC, ta, 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 ¿no? Bueno. Y otra opción que hay muy interesante, precisamente, que es el que nos acaba de tocar, es Kiran Tripier. Tripier, que es Abueloncho, lo veis ahí, desde el mes de septiembre, es Abueloncho, es un nuevo Abueloncho, en EFC, pues, Tripier se quedaría así. Que, por cierto, también aplica para la evolución el IF de Tripier. Tripier tiene un IF de 86, que también entra en la Evo, y que sería con más 2 de ritmo. Lo que pasa es que el IF de Mirai está extinto. 55K. Y está extinto. Es una carta que valía 40-42K, y se ha extinguido porque aplica, aplica, y se te quedaría un Tripier de 88. Aplica para la evolución. Esta carta, con estilo Química Sombra, no estaría mal para Abuelonchos. Además, Inglaterra y Premier es una liga y una bandera de la cual no solemos tener mucho. Podríamos construir ahí un link de Química con Tiago Silva, ¿no? Que por lo menos ellos dos ya formen parte de la misma liga, y alguna cosita más, ¿no? Podría ser interesante. Y yo creo que teniendo ya este de 85, pues se le podría hacer a este no hay que comprar el IF. Porque entonces habría que gastar 55.000 monedas. ¿Vale? Esta carta, puesto que lo tenemos Intrans, pues puede estar bien, ¿no? Y luego, bueno, más opciones, pues estas que veis aquí, todas se aplican. Como Abuelonchos está Busquets, como Abuelonchos también está Fernando, que lo habéis visto por aquí. Este Fernando no se queda mal. No se queda mal del todo Fernando, teniendo en cuenta que puedo dejar como central también. No está mal Fernando. Pero yo creo que Trippier es una carta original. Yo creo que Trippier es una carta muy original. Lo mejor de esta Evo, insisto, es que son dos partidos. Entonces, incluso se puede utilizar la Evo, como os he dicho con Bernardo Silva, para mejorar una media. Pasar de una media 88 a una media 90, ¿vale? Así que nada, completamos a Saint-Max. Bueno, familia, pues ahí está Saint-Maximin. Y además una cosa importante, Liga Árabe, que es una liga divertida este año, porque muchos jugadores han marchado allí. Está Cristiano, está Karim Benzema, está Ngolo Kanté. Entonces no está mal tener el recurso también de una carta como esta para más adelante. No para Abuelonchos, porque esto es una carta que no es Abuelonchos, además es un jugador de un perfil un poquito más meta. Pero bueno, aquí intentamos hacer de todo, ¿no? Y también mola que hagamos cartas de este estilo. Tenemos que intentar tocar todos los palos de la baraja, ¿no? La carta es espectacular, muy bonita. La imagen dinámica, es una pasada. Mira, mira cómo sabe el club al que viene, ¿eh? Así que nada, la carta tiene sus problemillas también, ¿de acuerdo? Ahora lo comentamos si queréis, ahora aprovecharemos. A partir de aquí ya va a ser gameplay y analizar un poco la carta, ¿vale? Entonces, a ver, este Saint-Max, bueno, 5-4, por supuesto, espectacular eso. Alto normal, 1-73, body type stocky, que es un body type que me gusta mucho, no solo este año, sino también en años anteriores. Las dos bandas, ¿veis ahí? Extremo-derecha, extremo-izquierda, ¿vale? Banda derecha, banda izquierda, perfecto. A ver, por ejemplo, la carta. Muy buen ritmo y muy buena movilidad. Pero hay detalles que no me gustan tanto. Por ejemplo, el tiro tiene problemas, tiene problemas en el tiro Saint-Max, sin duda. El pase no es brillante para un jugador que va a estar en banda. El físico lo veo decente. No sé si 83 de resistencia pueda ser un problema. Supongo que no. Entonces aquí, hombre, como principales alternativas yo creo que hay dos. Una sería cazador y vas con todo, ¿vale? Cazador, maxea ritmo y le metes un boost importante al tiro. También podría ser una opción halcón, supongo, por esa misma razón. Y luego hay una opción que puede ser interesante para mi gusto que es maestro. ¿Vale? Para mejorar también anticipación, regates, un poquito el long shot que lo tiene blando, pase largo también, mejorarlo un poco. Quizá lo probemos con maestro a Saint-Max, ¿eh? Y bueno, pues los playstiles creo que son los mismos que tiene la carta base, no sé si son exactamente los mismos. Trilero Plus, que también lo tiene la carta base, es el único playstile plus que hay, ¿vale? Así que bueno, en cualquier caso la carta como mínimo va a ser divertida, no tengo ninguna duda. Monta un equipo. ¡Geneos! Tremendo equipo con cosas destacables. Por ejemplo, Nani, el trilero de Portugal, que lo tenemos ya en 83 de media. Por supuesto completamos la evolución. Ayer preguntaba en directo, lo comento aquí también por si no estuvisteis, lo comento aquí en vídeo, ¿no? Que seguro que lo veis más gente. Que he pensado el toque este cosmético de color rojo. Sabéis que ahora en UD Champions, en las finales, por ganar 16 partidos, nos van a dar a todos una carta cosmética simplemente para poner el jugador que tú quieras de color rojito. Había pensado en utilizarlo con Nani. Te dan uno también si ganas, ¿cuánto es? No sé cuánto es. 50 y algo, ¿no? 50 o 60 partidos en 4 fines de semana, que a lo mejor lo intentamos y lo conseguimos, o a lo mejor no. Pero uno que seguro que vamos a conseguir, que es por ganar 16 partidos en el próximo mes en total, yo creo que el trilero de Portugal sería una gran opción. Bueno, yo creo que sería una gran opción, ¿eh? En Nani. Ya lo pensaremos, pero en fin, lo dejo caer ahí. Bueno, entonces, hemos aprovechado, hemos puesto varios portugueses, tenemos 4 portugueses más el manager para jugar con un equipo con 33 de química, ¿vale? Entonces ponemos a Cristiano, que es de la Liga Árabe, nos viene perfecto, también aprovechamos a Nani, jugamos con Saint-Max. Le he puesto al final Preciso, porque Preciso me gusta mucho la combinación que le da de más 8... Es que Maestro no le da finalización. Sí que le da long shot y tal, pero no le da finalización. Entonces se quedaba muy justito en finalización Saint-Max con 79. Le ponemos también, Preciso, por... Fíjate, por ejemplo, el control de balón que suba 93, importante, 99 en regates. Bueno, me gusta cómo queda esto. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Y luego vamos con Witzel, Trejo, Modric, que Modric, por cierto, ya sabéis que ha caído, aunque yo creo que viene rebotando, pero ha caído bastante. Ha caído a 260. Luka Modric, ya lo comentamos. Esto, lo que pasa que sabéis que fue una decisión personal mía, que darnos la carta ya, ya que estamos. Recordemos que lleva conmigo 251 partidos, ¿vale? Y luego, mira, esta defensa, esto es una modificación que creo que no hemos hecho aquí. Estoy probando a Petit de lateral zurdo, y no lo hace mal, ¿eh? Es un poquito lento, pero es un lateral muy físico. Dos franceses y dos portugueses. Mi defensa de ensueño. Dos franceses y dos portugueses, ¿vale? Bueno, tácticas. Rápidamente, por aquí. Jugamos con Aní por izquierda, con 5 en perna mala. Seinmax por la derecha. Y bueno, pues tal que así, ¿no? Witzel, que es el que se queda atrás en estático, protege a Blank, que es un central un poquito más lento que Leñero. Leñero Pepe tiene más ritmo. Así que lo hacemos de esta manera, ¿vale? Bueno, hay muchas opciones, pero bueno, vamos a divertirnos hoy con estas cartas. Vamos a ver qué pasa, el clasificatorio. Vamos al tema, vamos a ver qué ocurre. A ver, ganas de probar a Seinmax, por supuesto. Ganas de probar a Aní, que va a ser mi primer partido con Aní de 83, hay que decir. Así que... Adri Ibra. Bueno, una leyenda, ¿eh? Le honra mucho a Adri. Le honra mucho a Adri. Tener a Ibra. Buah, menuda delantera, ¿eh? Julián Álvarez, Smolárez, Hansen. Luego tiene Bellingham, Juego del Mes. Tiene a De Jong. Tiene ya a Frenkie De Jong, ¿eh? Cuidado. No, aquí la clave. La clave es Aní. Segundo palo, centro de Tribela. Madre mía, Aní. El gameplay es mierda pura. Le he pedido disculpas al chaval. El gameplay es mierda pura. Pero ese centro de Tribela de Aní, ¿qué demonios ha sido? En el corte ahí de Cancelo. Muy bueno Cancelo, ¿eh? No sé quién me lo preguntaba ayer. Es muy bueno ya o Cancelo. Hay que decirlo, ¿eh? Ojo a esto. Balón. Buscamos a Saint-Max. Mal pase Trejo. Peleamos. Bien Trejo. Jugamos, jugamos. Está el gameplay como Mordor, ¿eh? Aquí está Saint-Max. ¡Uy, qué bonito! Trilero Plus. Grande Saint-Max. Mira el físico de Saint-Max. Que se note, que se note. Que se note el físico de Saint-Max. ¡Qué bonito Saint-Max! Ese heel to heel. Corner, corner. Vámonos. Petit para Witzel. Witzel la pone adentro. Buen balón para Cristiano. Ahí está Cristiano Ronaldo. La quiere jugar Cristiano. Balón para el Trilero. ¡Chuta a Aní! ¡Golazo de Aní! Una cosa importante de este Aní de 83. La última mejora, el último nivel, más 8 de tiro a Aní, ¿eh? Más 8 de tiro a Aní. O sea, tiene Aní, si no me equivoco, no me he fijado en la carta ahora, pero tiene Aní 88 de tiro, ¿eh? Partido va como Mordo, de todas maneras, ¿eh? Partido va como Mordo. Buena apertura a Cristiano. Balón dentro. Trejo para Modric. Este para Saint-Max. Vene Saint-Max. Apura Saint-Max. Pero lo he dicho, ¿eh? 88 de tiro... ¡Qué bonita la cancelación! ¡Ah! 88 de tiro a Aní, el Trilero de Portugal, ¿eh? Que yo creo que lo vamos a convertir en color rojito. Bien, Petit. Buena bola de Manuel Petit. Aquí está el balón para Di María. La pone el Fideo. ¡Chuta a Saint-Max! Vaya golazo de Saint-Max. ¡Himín! Menuda bolea. Yo le he puesto al final preciso Marksman precisamente porque es que, ya digo que con Maestro, que tenía algunas cosillas que sí me gustaba, estilo química Maestro, pero se le quedaba el finishing en 79. Y me parecía muy poco. Me parecía muy poco. Lo mismo que me parece muy poco el precio en el mercado de Leñero Pepe. Ahí está Modric, balón para Saint-Max. Cuidado que ven a Saint-Max, ¿eh? Cuidado que ven a Saint-Max. ¡Chuto a Saint-Max! Eso es el finishing. El H increíble. Uy, qué campo más bonito este, ¿no? Qué bonito ahí las luces, ¿no? Qué bonitas quedan. A ver el equipo del rival. Defensa con Marcos Llorente, Varane, Blanc, Teorrande. Pues equipo muy, muy meta este, ¿eh? Sí. Aunque son muchas cartas de oro, pero equipo totalmente meta. Bueno, lo mejor del primer partido, Nanisa y Max. Las dos bandas increíbles. Muy bien las dos bandas, ¿eh? Bien, ahí cancelo, perfecto. Bien, ahí yo cancelo. ¡Ech! Esa falta que es. Esa falta que es. Salimos con Trejo este para Cristiano. Tarjetita quiero ver ahí luego, ¿eh? Árbitro. Buscamos a Saint-Max. Viene Saint-Max que la levanta. Buena jugada. Cancela Trejo. ¡Ah! Fuerte Bitzel. Ahí con ese saltito plus. ¡Chuta Trejo! ¡Ah! Doble jugada. Doble ocasión para Trejo. Tarjeta, tarjeta. Venga, la ponemos en la olla con Modric, ¿eh? Balón dentro. ¡Uff! Vamos, vamos. Apretando ahí el equipo. Bien, Bitzel. La toca no se la queda. No he entendido ese rechace. Mi gol de Grisbach. ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Uy, Modric! Se ha equivocado. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Gol de Modric. ¡Vamos, vamos! Está Modric para Cavaleiro que acaba de entrar. Cavaleiro, segundo palo. Balón para Saint-Max. ¡Y gol Saint-Max! ¡Gol Saint-Max y Min! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! Buen lategazo de Saint-Max. ¡Buen lategazo, buen lategazo! Vaya remontada aquí, ¿eh? Ahí la pelea de Modric en la presión en esa jugada en el córner. ¿Eh? Ahora está el rival desconcentrado. Se ha desconcentrado ahora ya, ¿eh? Sí. Hay que aprovechar para matar esto. Bien, Cavaleiro. Balón dentro. Perisic. ¡Ivan Perisic! ¡Gol de Iván Perisic! ¡Gol de Iván Perisic! Una de mis cartas de confianza máxima, ¿eh? Otro en el que nos gastamos 50.000 monedas siendo abueloncho en la Evo, ¿eh? Perisic, el Dioni, Raúl García... Una cosa que quería comentar es que se ha cansado bastante Saint-Maximin, ¿eh? Una cosa que os quería comentar, por cierto, antes de despedir, es que Saint-Maximin se cansa mucho. Estábamos ahora en el minuto 70, que se ha desconectado el rival, y estaba bastante cansado Saint-Max. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Lo hemos dicho que quizá 83 de resistencia podría ser un handicap, ¿no? Así que... Bueno, muy bien, hacemos uno más. Una cosa, por cierto, claro, esto lo vamos a comprobar ahora. Aquí, teóricamente, ya me estarán dando sobres. Vamos a comprobar esto. Objetivos... Vale, me dicen por ahí dos objetivos completados. Vamos a comprobar esto. Claro, aquí está, ¿eh? Míralo. Aquí nos dan la recompensa diaria. Subimos de nivel. Y aquí que nos dan... Sobre 7500 y un player pick. Bueno, reclamamos, claro. Reclamamos. Reclamamos, ¿por qué no? Vamos a ver el player pick. Aquí normalmente no te va a tocar nada, pero si te toca un panel de 84, pues es gratis, tío. Es un panel gratis. Está, pues un 82, pues ya está. Son cartas gratis, ¿sabes lo que te digo? O sea, bueno, que sí, que no te va a tocar nada. Hemos subido de nivel, pero aquí que nos dan... Nada, aquí nos dan un tifo peste. Nada. Vamos a por uno más. Bueno, pues vamos al último. A ver qué nos encontramos. De momento, pues sí, lo que hemos comentado. Lo más destacable, Saint-Max y Naní. Bueno, un equipo con cartas de oro, con Río Ferdinand. Una salida aquí para Saint-Max de nuevo. ¡Qué paloncito de Saint-Max! Ahí está Trejo. ¡Y gol de Trejo! ¡Vámonos! Me gusta, me gusta. Además del body type, ahí por ejemplo, la jugada en banda que hemos hecho, le mete un poquito el cuerpo al lateral y ya no llega. Bien, Bichel. Vaya animación más rara en defensa. ¡Uy, Cristiano, Cristiano! ¡Cristiano, Saint-Max! Bien, Saint-Max para Cristiano. ¡Qué recorte, Cristiano! ¡Qué jugada! No me lo creo. Oye, pero veo las animaciones de todos los jugadores un poco falsas. Como que el partido, como que se acelere y se ralentiza de golpe. ¿No estáis viendo un poquito raras las animaciones? ¡Chuta a Modric! ¡Al palo a Modric! No sé que intentáis Saint-Max. Recupera Saint-Max. El rival desconcentrado. ¡Chuta, Luca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! No sé si cacháis Saint-Max y Min. Bueno, pues nada, comentad por la carta un poquito. Sí, la carta de Saint-Max y Min yo creo que los puntos fuertes están claros, ¿no? Es una carta que tiene muy buen ritmo y buenos movimientos en regates. Yo creo que, por ejemplo, lo que hemos hecho de mejorar el control de balón, pues yo creo que le viene muy bien a la carta porque hemos visto en muchas conducciones que saca partido de esto precisamente, ¿no? Así que aquí el rival muchos tiros pero muy inocentes, ¿no? 11 tiros pero 0,9 goles esperados. Tiros matando gente del público. El jugador del partido Saint-Max y Min. No, y digo esto, ¿no? Que la carta sobre todo yo creo que el punto fuerte pues es la... Esa movilidad, esa explosividad que tiene, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, no hemos visto la jugada pero en esta jugada arrancó muy bien en banda Saint-Max y Min. Aquí, por ejemplo, también por velocidad. Tampoco vemos el inicio de la jugada pero tiene ese dribbling, por supuesto, tened en cuenta que con este estilo química le ponemos el regate en 99. Y bueno, luego también hemos visto que tiene gol. Aquí, por ejemplo, no ha marcado pero en los dos partidos anteriores ha marcado un gol en cada partido, ¿no? Aquel tan bonito que ha marcado de volea y luego un tiro al palo largo que ha metido en el partido anterior. O sea que, bueno, la carta desde luego pues tiene virtudes. También tiene algunos defectos. El finishing no es el mejor. La capacidad de asociarse no es la mejor. Pero claro, yo creo que Saint-Max es un jugador también más de encarar, de uno contra uno. No es tanto un jugador que combina en banda. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, bueno, las virtudes de la carta creo que están claras. Los defectos quizá también, como digo, ¿no? Capacidad de asociarse. Se cansa un poquito. El físico no es brillante. Que me gusta mucho el body type. Así que nada, en fin. Eso es un poco... Eso es un poco la carta, ¿vale? Así que ya está. Lo dejamos ahí. Y nada, pues mañana nos vemos aquí. Bueno, mañana no. Nos vemos aquí luego más tarde y os cuento cómo va el tema de Mbappé. ¿De acuerdo? Cuidaos. Abrazos.